Ya vamos a volver con el rojo, ahora vamos con la entrevista del día. Primero le queremos agradecer porque está en San Luis y lo hemos molestado que está con la selección femenina y es un emblema, no sólo de Racing, también de la historia de Boca, ha jugado en la selección argentina. A mí particularmente es un ex aguero que me gustaba mucho porque era expeditivo, una persona que siempre sabía lo que tenía que hacer y que ha jugado grandes encuentros a lo largo de la historia del fútbol argentino. Saludamos esta noche a Néstor Fabri, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches. Néstor, bueno, estás en San Luis con el partido despedida de las chicas, ¿no? Sí, 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 sí. Estamos acá en la coordinación del fútbol femenino que ya a partir del primero de julio es profesional y bueno, viendo la despedida de la selección argentina que se va el 31 de mayo rumbo a París, ¿no? Para jugar el Mundial. ¿Cómo ves a las chicas Néstor y cómo ves toda la organización que hay detrás? Bien, muy bien, muy bien. Empezando los primeros pasos, ¿no? Porque antes ellas jugaban por divertirse, por esparcirse y ahora dentro de poco ya van a jugar porque dentro de no mucho tiempo la selección argentina es en los primeros lugares del fútbol mundial, ¿no? A nivel femenino. ¿Y crees que a las chicas, a las jugadoras, ya les cambió el chip en la cabeza? ¿Se dieron cuenta en dónde están paradas? Yo creo que sí, se van dando cuenta a medida que va a ir recorriendo el campeonato argentino. Hay muchas chicas que juegan en el exterior y bueno, esas van a ser las que ven el puntapié inicial para un fútbol mejor. Néstor, te saco del tema chicas, sabemos que estás con poco tiempo, te queremos consultar. ¿A quién de los argentinos ves mejor en la Copa Libertadores? Hay varios equipos argentinos. Hoy por hoy no se puede decir quién está mejor porque a nivel de puntos el que participó primero fue Boca, los demás fueron en el segundo Copón, pero bueno, uno sabe lo que fue de la River, San Lorenzo, que aunque está un poco de capa caída, que ha perdido la Copa Argentina, creo que el gran objetivo del club es seguir en la Copa Libertadores, ¿no? Néstor... Creo que cualquiera puede llegar a instancias decisivas. Néstor, te paso un poco al mundo Boca. En los últimos tiempos con Alfaro, que está sacando muchos puntos, le está yendo bien, se ha cuestionado mucho el cómo, el cómo se consigue. No, pero yo creo que Alfaro sabe a lo que juega, y los artífices, los jugadores saben que juegan de esa manera y que van sacando resultados. Después, vos podés jugar mejor o peor, pero creo que el sistema que emplea Alfaro hoy por hoy da muchos resultados. Se está hablando, Néstor, en las últimas horas de la continuidad de Eduardo Caudet, vos también sos una palabra autorizada, obviamente, en Racing. ¿Crees que hace bien, Chacho, en quedarse? ¿O que después de obtener el título a veces es mejor partido? Creo que él dijo que se quedaba, creo que capaz tiene por delante alguna cuestión de ganar algo con Racing internacionalmente, pero no sé qué, no leí informaciones de que si ha arreglado o no todavía, pero creo que le hizo bien a Racing y puede seguir cosechando logros en la institución, ¿por qué no? Bueno, vos me diste el pie justo en la respuesta, fuiste artífice y también, bueno, participaste del último título internacional de Racing. ¿Por qué crees que a la academia le cuesta tanto ganar un título internacional y que pasaron tantos años? Primero porque ser campeón no es fácil, es muy difícil ser campeón. Racing últimamente venía alargando años para ser campeón, pero ahora en cinco años ha salido dos veces campeón y, bueno, a medida que sea campeón del fútbol nacional va a tener muchas más oportunidades de ganar en cualquier cosa internacionalmente. Y ahora te pregunto por la selección, porque también, bueno, fuiste partícipe del Mundial 90, eso a mí me quedó ahí como una espina hace mucho que, bueno, quería hablar con vos y consultártelo. Vos fuiste partícipe del Mundial 90 del subcampeonato y luego no participaste con Basile, que había sido un técnico que te había dirigido en Racing. Sí, tuve un año hasta la Copa América del 91 y, bueno, son elecciones de los técnicos, ve a otro que está mejor para lo que quiere y hay que bancársela. Después volví con Pasarela cuatro años hasta seis meses antes del Mundial y tampoco pude ir al Mundial. Pero, bueno, he jugado a Copa América y todo, pero, bueno, es la carrera de los jugadores del fútbol, a veces te toca, a veces no. Tuviste grandes técnicos en tu carrera. ¿Cuál fue el que más te marcó, si es que hay alguno especial? No hay uno que me haya marcado, pero sí, como decís vos, tuve la suerte de tener a grandes maestros en mi carrera deportiva que me han educado, no solamente en lo que respecta a lo que yo les saqué para lo que me convenía más en la cuestión del fútbol, sino también en la educación. Te podés analizar que yo estuve a Menotti, a Bilardo, a Basile, a Pasarela, a Renal de Noex en Francia y varios, a Pipo Rossi, en Old Boys. Entonces son grandes maestros que me marcaron en distintas etapas de mi vida. ¿Y vos nunca pensaste poder transmitirle a un grupo de jugadores toda esa información que tuviste a lo largo de los años? Sí, lo que pasa es que soy técnico, me he recibido, pero no ejercí porque me dediqué a hacer otras cosas. Y después ya era más difícil retomar al fútbol del entrenador porque uno se tiene que asombrar, porque uno se tiene que capacitar. En estos momentos yo me capacité como manager deportivo también y ahora estoy trabajando en el gremio de jugadores como coordinador de fútbol femenino, ¿no? Así que no me quedaría mucho tiempo para ser entrenador. Y hablando un poco de eso de manager deportivo, ¿qué crees que, cómo es la figura del manager en un club y qué le puede llegar a aportar trabajando en conjunto con un entrenador? Hace tres o cuatro años dije que el club que no tenga manager deportivo va a involucionar en el mundo, ¿no? Y más en el fútbol argentino. Y hoy por hoy me han dado la razón de que casi todos los equipos tienen un secretario deportivo que opina y que tiene a su marcelo poder de decisión para decidir de los temas correspondientes al fútbol. Y eso es muy importante. Eso creo que es un plus para cualquier equipo. Sí, es un plus. Me parece que Boca lo hizo muy bien incluyendo a un manager. Bueno, Milito es el ejemplo, ¿no? Milito, no, pero estuvo Balleras, empezó Balleras en Vélez, estuvo Milito en Racing, está Francesco León River, estuvo Romeo con un buen trabajo en San Lorenzo, después está el Pipe Romagnoli. A Independiente parece que le cuesta un poquito más, ¿no? Sí, yo pienso que los dirigentes tienen que delegar esas cosas a algún representativo o no, o a la gente capacitada para formar esa cohesión con los jugadores, con el técnico y ser un secretario deportivo que beneficie al club. A veces los entrenadores ponen piedras en el camino también, ¿no? Sí, pero yo creo que los dueños de los clubes son los presidentes de los clubes. Y a partir de ahí vos tenés que dar como un mandamiento de lo que vos querés. Bueno, hablaste a Francesco, Oliva Seda, Milito, entre otros. ¿Te parece bien menótico la edad avanzada que tiene que ser el manager de la selección? Sí, sí. Yo creo que todavía puede darle muchas cosas a la selección. Fue el primero que organizó el fútbol argentino, ¿no? Después de que la selección haya sido una... Después de... En el Mundial 74 empezó, más o menos en el Mundial 74, empezó a organizar un poco el fútbol argentino. El fútbol argentino siempre progresó, ¿no? Sí. Néstor, ¿qué te merece como opinión el trabajo que está realizando hoy Leonel Scaloni? ¿Crees que era necesario una persona de experiencia en ese lugar o que hay que darle la oportunidad? Hay que dejarlo trabajar. Hay que dejarlo trabajar. A partir de eso sí los dirigentes de la FA están convencidos y el manager general está convencido de que tenga que ser Scaloni y hay que dejarlo trabajar. ¿Algún nombre de la lista de los 23 que te haya gustado que esté y no está en la lista? ¿Que me haya gustado que esté? No, perdón. En la lista están siempre los que intentan ser los mejores. Puede tener alguna injusticia, pero no creo que haya muchas injusticias en la selección. ¿Te parece que el mercado podría haber estado? Yo creo que el nivel de casco es superior al mercado para mí. ¿Y cómo ves a la selección en esta Copa América? ¿Crees que es un periodo de transición o que se puede apuntar a un campeonato? No, yo creo que Argentina puede ganar la Copa América. ¿Por qué no? No es un periodo de transición, es un periodo de trabajar, de formar un nuevo grupo, un nuevo equipo para pensar en esta Copa América, en los próximos partidos y también el objetivo del Mundial de Qatar. Néstor, vos recién nombraste a Milton Casco. ¿Vos lo ves más como una alternativa de Renzo Sarabia que como una alternativa de Tagliafico y Acuña por izquierda? Para mí, Milton Casco es más tres que cuatro. Sí, por eso. Porque ha jugado todo. Y yo pienso que es una variante que tiene el técnico Jaloni. Para jugar diferentemente si jugás con Tagliafico o jugás con Casco o obtenés para dejarlo a Acuña que juega de volante. Y te hago la última. ¿Te hubiera gustado algún 9 de área o creés que estamos cubiertos arriba? No, yo creo que ahí a Bueno es un 9 de área. Bueno, sí, pero justo estábamos hablando de eso, de que si se resfría a Bueno estamos complicados, ¿no? Pero bueno, por eso el técnico tiene que trabajar en diferentes maneras, como para minimizar el error y tratar de llegar a conformar un equipo sustentable. ¿Vos lo ves como candidato, entonces? Sí, sí, yo lo veo como candidato. ¿Y Brasil y quién más? Y hoy no hay, están todos también no en transición, sino en reconstrucción. Chile está en reconstrucción, Uruguay puede ser un candidato también. Uruguay es bravo, ¿no? Sí. Bueno, Néstor, sabemos que te hemos sacado tiempo, pero que hace rato queríamos charlar con vos, te agradecemos el contacto y bueno, gracias por la buena onda. No, gracias. Lo mejor para lo que viene. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Salud. Ahí pasaba Néstor Fabri que, bueno. Me quedo con lo de mercado, lo de casco, me quedo también con lo de manager deportivo, me parece que alguien se especializó, que conoce el fútbol argentino desde adentro, que diga que los clubes necesitan un manager deportivo y el que no lo tiene involuciona como institución, me parece que es importante. Declaró como jugador Néstor y como desde su sabiduría, obviamente, no criticando las decisiones de... Nosotros somos periodistas, no somos exjugadores ni tampoco entrenadores. La realidad es que él lo ve más desde el lado de no meter palos en la rueda, de dejarlo trabajar, darle la oportunidad. Y hablando de eso... No criticar antes de que las cosas pasen, pero bueno, el trabajo de nosotros los periodistas es analizar antes, el durante, el después, y bueno, hay cosas que hay que decirlas. Gracias.